Música Música Aunque ya te lo admití que no quieres cantar hasta que el cielo más Pues tú me gustas, ya te pierdo mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y yo no dirás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y yo no dirás Música Ay, ay, ay Echame, comadre Música Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y yo no dirás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y yo no dirás Música Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y yo no dirás Música Música